Mi verso nació en el llano del cual he sido vaquiano en trochas y lejanías En trochas y lejanías, en caminos polvorientos que envuelven mis poesías Que arrebatan los pesares y que inundan de alegría Y trae aires de parrando de joroco y vaquería Fiesta criolla y sabanera donde la mujer vaquera muestra clase y jerarquía Muestra clase y jerarquía albores hay de parrando en Cumaral, tierra mía Un arpa criolla recibe a quien su vista estacía, viendo el derroche impetuoso de belleza y simpatía Una criolla cabalgata y el repicar de alpargata van desfilando en la vía Van desfilando en la vía, Cumaral vuelven tus hijos, los que hace días no venían Y al verte grande y pujante tal como todos querían Pueden decir como yo que vivo a la tierra mía Muchacha en cumara leña, mirada tierna y resueña, la más bonita que había La más bonita que había aquella tarde rojiza cuando el sol ya se escondía Tú lidiando con becerros, yo desde la gradería, si supiera que mi vista en tu boca se perdía Sabes de arreo y de aparte yo de folclor llano y arte, creo que bonito sería Creo que bonito sería llevarte en mi sillonero, será una bella osadía Allá donde el horizonte dibuja policromías, tal como voy dibujando tu rostro en la mente mía Claro que yo con respeto me he colocado un gran reto y a conquistarte venía Y a conquistarte venía me van a ver en la manga con tu hermosa compañía Yo siendo un lindo sombrero y destellando energía Eres realidad del sueño mi palpable fantasía Traqué en el fogón de leña una mautica pequeña tendré asada al mediodía Tendré asada al mediodía y aquí que los asadores son gente criolla y fulía Por algo mi cumaral a ti te bautizarían capital de la mamona de esta bella geografía Barrando fiesta y belleza por flor, rojo y grandeza mi canto te divertía Mi canto te divertía y yo que quería cantar te diré que estamos al día Fumarán abre las puertas pa'l mundial de vaquería La fiesta de los llaneros una invitación envía Y a ti muchacha vaquera quien mi canto venera recibe esta melodía Recibe esta melodía, versos con sabor a llano, inventuosas armonías Del más trato aroma fresco de la sabana bravía La versación que el poeta ya en su pecho tenía Pechá humanidad Me gusta el poeta ya en su pecho tenía Gracias por ver el video.